Monse Suárez lanza un punzante aviso a Antonio David Flores y la marea contra Rocío. La abogada de Telecinco ha levantado la voz recordándole a esa parte de la audiencia que todavía no cree a Rocío Carrasco la realidad del caso que inició esta doble docuserie. El desenlace de En el nombre de Rocío ha hilado con el comienzo de todo. La razón por la que Rocío Carrasco rompe su silencio en Rocío, contar la verdad para seguir viva. Y, después de todo lo cotejado y demostrado ante las cámaras, muchos siguen sin entender la situación legal en la que se encuentra el caso por supuestos malos tratos de Antonio David Flores con la protagonista de toda esta historia. Ha sido Monse Suárez la encargada de zarandear desde el plató de Telecinco a todas estas personas que siguen haciendo oídos sordos y tapándose los ojos ante la imponente realidad del asunto. La abogada ha empezado recordando que, el fiscal quería el cierre del caso porque probablemente no se haya formado en perspectiva de género o porque haya actuado de mala fe. Sobre todo, cuando hay un informe psicológico del Gabinete de Valoración Integral de la Mujer adscrito al Tribunal Superior de Justicia que corrobora todo lo que ha narrado con detenimiento la madre de David y Rocío Flores ante todos los telespectadores, Jorge Javier Vázquez ha querido recalcar la respuesta a una pregunta que se siguen haciendo muchos a estas alturas del testimonio. ¿El ser es inocente? La contestación de la abogada de Mediaset ha sido tajante. No. El ser no es inocente. Solo podría ser inocente si hubiera sido condenada a ella por haber puesto una denuncia falsa. El ser está sometido a un auto de sobreseimiento provisional. Es más, avisa enérgicamente a toda la marea anticarras que está y en claro apoyo de la exguardia civil, lo siguiente. Todos los que han venido aquí a este plató a rectificar o a ayudar a Rocío están dispuestos a ir a la justicia, en clara alusión a invitados estrella de esta segunda docuserie de la fábrica de la tele, como José María Franco, Milly Pineda, Marta Maya o Cristina Cárdenas, que han aportado información de primera mano sobre el asunto. Y remata con advertencia al aludido, y, por ende, a todos sus seguidores que se siguen agarrando a que la justicia no apoyó en su momento a Rocío. Por lo tanto, cuando oigo a Tertulianos o demás personas decir que la justicia le ha dado la razón a Antonio Davido que es inocente, no. Solo podría ser inocente si esta señora hubiera sido condenada a una denuncia falsa y no ha sido así, o si se hubiese juzgado el caso, que tampoco. Comparte, dale al like y suscríbete.